Nosotros luchamos todos los días para que este evento que tenemos hoy día salga excelente. Agradecerle a la señora Nelly también por tener la unión de trabajar juntos y yo hemos comprobado hoy día que se puede trabajar en unión y la unión hace la fuerza. Yo necesito un buen plato de comida, tengo apetito, tengo apetito, una cazuela de ave, yo necesito. Súper bien los eventos, muy buenos sobre todo para toda la comunidad. Así que bien que se sigan haciendo, que la gente venga a pasarlo bien un rato después del trabajo, que de repente igual las jornadas son largas, pero que vengan acá a servirse algo. Estamos muy contentas de invitar al público nomás que nos acompaña. De hecho nunca nos ha fallado, así que felices por eso. Lecho con lo ya. Tienen siempre cosas novedosas acá, pero bueno, eso es lo que me gusta. Y que la gente de la Unión viene siempre acá, el mancho de nido. Estoy vendiendo el tuchoyeco, que lo nombramos acá en el sur, así. Y es una masa de papa rallada, se meca con papa cocida, y se le coloca su chacrón y se pega a una madera, un palo, y tiene que ser de tiaca, de luma, y se pone a azar sobre la frasa. Y se le va colocando manteca. Cabo picante, un costillar de chancho, bien abundante, cabro picante, tomate con cebolla, lecho con lo ya. Cabo picante, un palo, y se le va a dar. Cabo picante, un palo, y se le va a dar. Cabo picante, un palo, y se les va a dar. Y la señora Inés, en el lugar de la señora Inés, vengan, cuando ustedes juegan hay visitas de Pará, hay de todo para compartir acá, vengan, todo lo que es la gente riobino que viene, voy a compartir un ratito acá. Yo necesito de un buen plato de pan chucá, tengo apedito, un platito rico. Estoy de parra cabrón, yo necesito un platito rico. Si querís cacheteate, come cabrito, empanaditas de horno. Estamos trabajando con Anticucho Supío, que tiene carnecita de cordero, vacuno y cerdo. Así que está todo bonito y que venga gente a comprar acá. Más allá de la venta, más allá del éxito, más allá de los aplausos, significa el reconocimiento a estos pequeños agricultores, a estas pequeñas mujeres, que con su ejemplo de vida, con su esfuerzo y su compromiso, nos están enseñando a que debemos permanentemente entregar y dar un espacio para que puedan mostrar sus productos, mostrar su trabajo. Y hoy día, como se dijo acá de manera asociativa, si es posible levantar una actividad que sea orgullo para todos los rejuvenidos. Una cazuela de ave, yo necesito, y un buen plato de panchucar de cuapenito, platito rico. Estoy de parra cabrón, yo necesito un platito rico. ¡Aguanta! Si querís cacheteate... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.